Estamos acompañando la campaña de atención rápida. Con objetivo de esta campaña de salud, atención rápida... Buenos días a la página del Gobierno Regional de Arequipa. A los seguidores de la página del Gobierno Regional de Arequipa, nos encontramos en la provincia de Cayoma, en la Montera, en esta clásica infraestructura de la provincia de Cayoma, en la Montera, hasta donde ha llegado el gobernador para poder reunirse con los alcaldes, hacer la entrega de transferencias financieras por 20 millones de soles y la puesta en marcha del programa multisectorial Barrio Libre de Coronavirus en Chivay, en este caso en la provincia de Cayoma. El gobernador acaba de arribar a esta provincia. Vamos a hacer también la entrega de pruebas rápidas, ivermectina. Vamos a realizar el cerco epidemiológico aquí a las personas que resulten positivos. Entonces de esta manera el gobernador viene recorriendo las provincias. Estuvimos en Carabelí y ahora estamos en Cayoma. Podemos leer los compañeros del gobernador. A estas personas se les va a dar la ilusión y les deben mantener el distanciamiento social. Siempre tenerlos limpios, los procesos, los procesos. De esta manera se ven explicando el recorrido, el protocolo, el procedimiento que siguen las personas a las que tienen esas pruebas rápidas. Después de 20 minutos, 15 minutos, vinimos al sistema y es positivo. Les damos las indicaciones para que pasen al consultorio. Por ejemplo, acá se atenden adultos mayores. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, el mismo trabajo. Son cuatro personas. Más que todo aquí, desde muy temprano, debemos atender adultos mayores. Entonces, el trabajo diferenciado entre las personas de mayor edad, personas vulnerables, personas embarazadas, con vulnerabilidad, son tratadas en otro sector. Bien, vamos a continuar con este recorrido desde la montera en Chivay. También, el procedimiento del barrio libre de coronavirus que ha llegado hasta la provincia de Cailloma. Continuamos repartiendo ivermectina, continuamos realizando el tratamiento a las personas que resulten positivos, no solo en Marequipa, sino también en las provincias. Estamos ahora en Cailloma. Vamos a seguir con su trabajo, por lo que se está haciendo, por lo que se está haciendo, por lo que se está haciendo. Vamos a bajarlo para cambiar este experimento. Muy buenos días. Espero en primer lugar ayudar a toda la comunidad cultural. Me agradezco justamente el apoyo que se está realizando, especialmente a la comunidad por lo que se está realizando. Es decir, con su contribución nos está apoyando infinitamente. Asimismo, en coordinación con la gerencia, a cargo de la señora Dillia, estamos haciendo esta campaña, que más que todo es para la captación de pacientes con COVID-19, que obviamente es este virus, esta pandemia que nosotros estamos teniendo en la actualidad. Y obviamente nosotros lo que estamos haciendo es captar a los pacientes que son positivos, para darle la información que corresponde, y asimismo darle el tratamiento que nosotros tenemos como protocolo. Y no solamente eso, sino también enfocarnos en los contactos de cada paciente, para que obviamente nosotros hagamos el seguimiento que corresponde de cada paciente, para que de esta manera se pueda controlar esta pandemia, que definitivamente en Arequipa está azotando, como en todos los departamentos, a nivel de todo el Perú. Muy agradecido, arquitecto, por la ayuda y por lo que estamos haciendo, por lo que estamos haciendo, por lo que nos cuide y por lo que nos cuide y por lo que nos cuide. No queremos quitarle tiempo, lo agradecemos de mucho corazón su trabajo. A usted, muy amable. Doctor, con su permiso. Señor gobernador, una vez que es atendido por el doctor, se le receta y se le entrega estos medicamentos, que es la bolsita salvadora. Ahora vamos a presentar la bolsita salvadora. La acetamol y la citromicina. Esta es la ivermectina. Correcto, es lo que nos ha brindado. Salute. Claro. Es lo que está haciendo el gobierno original. Exacto. Y este es el paracetamol. Y tenemos la citromicina también. Esta dosis que se les da. Los profesores le dicen los chistes. Sí, son las bolsitas salvadores. Estas son la citromicina, paracetamol, ivermectina. Ivermectina. No es lo que se da a los pacientes inmediatamente que son positivos. Aquí en Chivay y en Calabalí también nos hemos hecho. Cotahuasi, Chukamba. Ahora iremos a Camaná, Mollendo y Castilla. Corre el equipo. Ahí tenemos un medicamento. La zona... Bien, entonces, como he podido observar, se me hace la entrega de una especie de bolsita salvadora que contiene ivermectina, citromicina, medicamentos esenciales para poder contratestar la enfermedad en la primera etapa. A la ivermectina que viene siendo elaborada por el gobierno regional en el hospital, en Coyeneche, en el Iren Sur, que vienen siendo distribuidos a las provincias. Hemos estado en Carabalí, hemos estado en Condesullos, hemos estado en La Unión, hemos estado en San Juan de Darucani y hoy día estamos en Cailloma, Chivay. Yo soy de Laia de San Marta, aquí estamos entregando todos los medicamentos, las citromicinas, las citromicinas y los paracetamoles. Yo para poder entregar los medicamentos, necesito la receta estandarizada, el consentimiento que lo firme el paciente, la carta de compromiso cuando es un caso positivo y la cita de laboratorio. Esos son los tres, los cuatro documentos que se necesitan para poder entregarle al paciente el tratamiento según ordena el médico. Acá es la carta de compromiso donde el paciente se compromete a guardar su aislamiento por los 14 días, ¿no? Y nosotros le hacemos seguimiento telefónico todos los días para ver cómo está el paciente, si se ha mejorado, si se ha recuperado o si ha complicado para poderlo dar mayor tratamiento. Eso lo hacen los médicos de Chivay. ¿Cómo van los casos aquí en la provincia de Chivay? ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos? Los casos hay en aumento, el mismo comportamiento de la equipa, ahorita ya estamos con 111 casos, lo que viene a ser solo Chivay, y tenemos nosotros como Microrred, también los inscritos al diacente, que también ya hay presencia de casos, ¿no? Entonces lo que sí, nosotros como Microrred hacemos la contención de la provincia, y gracias a Dios y a las autoridades, estamos dotados de medicamentos, como ustedes ven, pruebas rápidas, y los equipos de respuesta salen a cualquier distrito cuando se nos presenta un caso para hacer bloqueos inmediatos. Doctora, la biotina también le entregan a pacientes familiares, ¿no? Sí, es igual como, o sea, hacemos lo mismo de Barrio Seguro en Arequita, es para el paciente y su familia. Por ejemplo, ahorita se ha identificado casos positivos, pero ya nosotros, en las horas de la tarde o mañana temprano, estamos haciendo el cerco epidemiológico para ver en sus familias, sus familiares, y también dar el tratamiento de a por punto. Bien, doctora, la misión es de por todo, le agradecemos como región, como gobernador regional, sigamos trabajando. Ustedes están en primera línea, y desde la región siempre cuentan con nuestro apoyo. Con su permiso, doctora. Gracias, señor gobernador, el apoyo que le da la provincia, yo creo que la población también agradece, pero síganos apoyando, por favor, porque este problema del COVID parece que es un poco para rato, y con la ayuda de todos los pobladores, de las autoridades, podemos lograrlo. ¿Con qué? Con las medidas preventivas. Está bien, tenemos ya la biometina, tenemos la citromicina, tenemos el paracetamol, pero sabemos muy bien que las cuestiones preventivas es que se va a asegurar que este virus se estacione o se vaya. El distanciamiento social, el lavado de manos, no, eso más que todo, el uso bueno de una mascarilla y una máscara facial. Listo, doctora. Gracias, señor gobernador. Con su permiso. Entonces, observamos ahí, la biometina, producida en los hospitales, en Norio Delgado, Olleneche, en Irín Sur, también se está produciendo este fármaco, que viene siendo distribuido en las ocho provincias para contener el avance de la enfermedad en la primera etapa. De esta manera, entonces, el gobernador ha realizado esta monitoreo en Chivay. Vamos a seguir nosotros con la agenda aquí en Caylioma, trasladándonos al Coliseo Municipal para poder reunirnos con los alcaldes de la provincia de Caylioma y realizar la transferencia por más de 20 millones de soles para los distritos de Caylioma. De esta manera, entonces, nosotros finalizamos nuestra transmisión. En breve, nos volvemos a conectar desde Chivay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!